Seguimos en Desayunos Informales y DERES celebra sus 20 años con el evento Imaginando el Futuro Juntos. Esto va a tener lugar el próximo 20 de noviembre en el Centro de Convenciones del LATU. Allí se marcará un hito en la Agenda Sostenible de Uruguay. Va a reunir por primera vez a los principales referentes en sostenibilidad de Latinoamérica. Son más de 30 oradores, empresarios, agencias estatales, académicos, ONGs. Invitan a debatir, a reflexionar, a escuchar buenas prácticas, descubrir oportunidades y vincularse con otras empresas. Vamos a tener más información de este evento y cuáles son los tópicos más importantes de este año. Estamos en el móvil de Desayunos Informales con el director ejecutivo de DERES, Ferdinando Couturi. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes allí en la mañana y desde acá, de este hermoso lugar donde DERES tiene sus oficinas. Un gusto de recibirlos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos. Y, bueno, y hablamos un poco de la importancia de este evento, de cuáles son los tópicos de este año. Este evento que celebra los 20 años de DERES, se enmarca en un acuerdo que nosotros realizamos ya hace dos años atrás con la ANDE, con la Agencia Nacional de Desarrollo, y que se enmarca en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda del 2030, que está enfocada a trabajar todos los países miembros de la ONU, han firmado esta agenda, incluido el Uruguay, y DERES como red de empresas que promueven el desarrollo sostenible, está organizando este evento, que va a ser un evento de jornada completa, el día 20 de noviembre, en el Centro de Eventos del LATU. Vamos a tener expositores de toda Latinoamérica, hablando de temas súper importantes como el financiamiento para el desarrollo sostenible, vamos a hablar de la sostenibilidad en la empresa, en industrias tan distintas como la industria extractiva, o la industria agroindustrial, o vinculada a la alimentación, vamos a hablar de los residuos plásticos, de la economía circular, de temas tan interesantes también como la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, de la educación para el trabajo, de cómo las empresas contribuyen o pueden contribuir a acompañar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, una serie de temas que abarcan temas sociales, temas ambientales, y que van a ir sucediéndose uno detrás del otro, en paneles interactivos, con muchas empresas locales también, que van a estar contando sus experiencias de manera tal de poder generar ese networking que siempre se hace en estos eventos. Bien, y mucho de lo que estás hablando y del medio ambiente, de lo sostenible, de la inclusión, es mucho también de lo que se está hablando ahora en campaña, ¿qué puede cambiar para Adérez? ¿En qué se está trabajando? Bueno, para nosotros te diría que nosotros que estamos en esto todo el día y que tenemos capaz que una sensibilidad de estas cosas, te diría que en esta campaña electoral y los candidatos que están yendo a la decisión final al balotaje el día 24, están poniendo estos temas en su agenda. Nosotros no veíamos esto tan claro en las agendas anteriores, en las campañas anteriores. Sin embargo, el tema del desarrollo sostenible está siendo evocado por cualquiera de los dos candidatos y nos parece eso muy interesante porque abre una posición que seguramente responde al compromiso que el Uruguay asumió al firmar en el año 2015 este acompañamiento de la agenda por los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una década que viene con desafíos muy importantes desde el punto de vista económico y hay una construcción de una visión del rol de la empresa en esa economía distinta a partir de estos 20 años de Adérez, donde la responsabilidad que era algo que apenas empezaba a llegar en Uruguay, que en el mundo ya se había desarrollado un poco más pero que en realidad todavía empezaba a modificar la manera en que funciona el sistema, el mercado, hasta el capitalismo te diría. Bueno, finalmente hoy tiene 20 años de desarrollo. ¿Hasta dónde crees que puede influir en la próxima década en resolver algunos desafíos de esos que están planteados? Pero es clarísimo, hoy ya no alcanza con el desarrollo, el desarrollo tiene que ser sostenible, no alcanza que las empresas se planteen crecer, sino que todas las empresas están pensando en cómo crecer. Crecer cuidando el medio ambiente, crecer generando un equilibrio en el entorno, con las comunidades en las cuales se desarrollan, desarrollo social, desarrollo de las personas. Y te diría que hay un cambio de paradigma, afortunadamente hay un cambio de paradigma en las empresas hacia entender que su rol no es sólo generar desarrollo económico como se planteaba en algunas oportunidades, desarrollo económico para sus accionistas, sino que el desarrollo tiene que ser vinculado a todos sus grupos de interés, no para los shareholders como se dice en inglés, sino para los stakeholders. Hoy hay un cambio y hay un cambio paradigmático en eso y no existe hoy ningún dirigente de empresa que esté apostando al desarrollo, que no esté pensando en que el desarrollo tiene que hacerse teniendo en cuenta estos tres ejes. Ferdinando, eso incluye a los trabajadores, porque a veces los trabajadores no se sienten incluidos en esa lógica. Bueno, es claro que en el vínculo en el cual los trabajadores... O sea, hay un tema que es muy interesante en esto y es el desarrollo de las empresas como se habla de marca empleadora, ¿verdad? Los trabajadores no sólo hoy están buscando, por supuesto que el tema de la retribución salarial, los ingresos que reciben es un tema fundamental y que tiene que ser tomado en cuenta, pero muy importante es también las condiciones de trabajo, el ámbito laboral, las capacidades de desarrollo, trabajar en empresas que tienen propósito, trabajar entendiendo que la empresa donde yo estoy tiene sentido. Entonces, no sólo se plantea el vínculo en este eje, diríamos, que muchas veces es el que aparece en las conversaciones, sino que el hecho de que la empresa sea un entorno en donde el trabajador se siente que puede desarrollarse, que puede trabajar. Y te diría que dentro de los grupos de interés que hablamos habitualmente que una empresa participa, los trabajadores son los grupos de interés que las empresas tienen generalmente en su primera consideración. Los trabajadores, los clientes. Pero nosotros desde DERES estamos proponiendo que las empresas trabajen también ocupando, teniendo un especial interés por otros grupos de interés capaz de ser un poquito más alejados, como puede ser la comunidad, como puede ser el medio ambiente, los propios competidores, sus proveedores. Lo importante de eso, Ferdinando, es tener las herramientas y las posibilidades de hacerlo, porque que no quede ni en el discurso ni tampoco en los grupos específicos que están interesados en el tema. Ustedes están abriendo un evento que tiene que tener la mayor repercusión posible y cada uno de nosotros involucrarnos en todo ese relato. Pero en definitiva, si esos trabajadores de los cuales hablaban con Juan Miguel no tienen las herramientas para tratar también de incidir, porque muchas veces también son las empresas las que le complican las cosas en determinadas estrategias vinculadas a la sostenibilidad. Entonces, es una cosa como que de ida y vuelta, tratar de ayornar lo que son las legislaciones, las mentalidades, las culturas de la sostenibilidad. Es clarísimo, es clarísimo, Jaime. Digamos que las empresas están trabajando en estos temas porque responden a las expectativas de sus grupos de interés. Lamentablemente, las expectativas de estos grupos de interés no se manifiestan de igual manera. Hay determinados grupos de interés que tienen una capacidad de poder manifestarse y poder comunicarlo más claro, sin centrarnos en este tema del vínculo con los trabajadores, que ya te reitero, para mí es uno de los vínculos que las empresas potencian más, pero hay otro grupo de interés muy interesante que es, por ejemplo, el medio ambiente. Y vaya si el medio ambiente se manifiesta. Y de allí, los distintos grupos de interés se manifiestan, los consumidores nos manifestamos en nuestras decisiones de consumo, en nuestras decisiones de compra, y vamos haciendo un camino, quizá este pueda ser un camino el que todavía llegue más tiempo, y es el que nosotros también proponemos que los consumidores también sean un driver importante para que las empresas modifiquen también este modelo de producción y de consumo. Bien. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que están interesados en participar del evento? La entrada del evento es por inscripción, es libre, lo que les pedimos es que se inscriban porque hay cupos que son limitados, entran en la página de DERES, www.deres.org.uy, y directamente allí van a encontrar dentro de la página un espacio que hace referencia a nuestra conferencia, cliquean allí y directamente van a la inscripción y se pueden inscribir ahí directamente. Perfecto. Ferdinando Couturi, muchísimas gracias por este móvil. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hasta luego, igualmente.